buenas chicos hoy vamos a ver los clips de la rosa de guadalupe esos que duran 10 minutos así como el que está aquí la flor más bella del jardín dice huesos ya los vi no 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 es este este está bien pero franco sufre de bullying ok este vamos a ver este a los anuncios chocolates no importa si 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 ya bueno vamos a saltar y ahora si empezamos con la rosa de sube un poquito está bien papi qué emoción no 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 sé a lo mejor me ubica si te digo que mi apodo era buda porque si el buda a ver 6 7 8 ahora vamos a hacer 20 sentadillas vamos 1 2 2 3 4 no te detengas franco es que ya no puedo profe como vas a poder hacer ejercicio si estás bien gordo gordito ahhh ahhh es un buda es un buda es un buda ahhh se me mamó es un buda es un buda es un buda se pasaron ahhh ya me acordé eres un buda eres el buda el niño gordito del salón ese mismo ahhh no pues te pusiste bien mamado hijo ¿qué te hiciste? digo estás muy cambiado mucha dieta me metí al gimnasio mucha dedicación eh obvio 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 ha sido muy disciplinado porque estás hiper diferente oye pero que pena hemos sido un poco crueles contigo bastante crueles diría yo pero eso me ayudó a crecer menos mal que que no eres rencoroso no he dicho que te haya perdonado por haberte burlado de mi por haberme molestado tanto de niño no la perdones no me perdones cariño y como puedo lograr que me disculpes oh dios ¿qué fue eso? podría olvidarme de todo si si esta vez me dejas ser tu amigo no eso es muy fácil la cara ya ya con eso está bien mamá gracias chocomil estoy muy orgulloso de ti ¿y por qué la mamá se sirve chocomil si tiene café? y porque tiene el señor otro vaso si tiene café y porque hay fruta picada en la mesa no entiendo nada debes tener la mejor apariencia posible si papá lo entiendo ahora que lo comprendes te voy a confesar algo yo también fui gordo cuando era joven ah ok no existe ninguna fotografía de esa época porque yo mismo la rompí cuando llegué de Veracruz me recordaba las burlas y los insultos de los demás ¿y cómo le hiciste para adelgazar? pues con disciplina y nunca he podido olvidar las palabras que me dijo una vez un amigo antes que joven flaco antes que guapo flaco antes que rico flaco ándale voy a pegar ese lema en mi pared ¿y cómo le hago para no estar gordo? hoy mismo vamos a empezar a hacer ejercicio ¿qué te parece? y con una buena dieta bajas de peso porque bajas porque bajas bueno ay mijo tomé más despacio gracias muy bien franco has hecho un excelente trabajo te felicito no más todavía me falta mucho mira aquí tengo grasa todavía la espalda baja esa es una parte muy difícil de bajar pero bueno sigue le echando ganas suerte a mí me gustaría ir contigo al gym porque como dices es bien padre que todo el mundo te quiera cuando crezcas podrás ir ahora estás muy chico ya quiero crecer y ser como tú ya ves que eres el consentido de mi papá a ti también te quiere en serio hermano te admiro mucho y un día voy a ser como tú ya lo verás eso como cuánto te gusto como para qué quieres saber no quisiera que me batearas cuando te pida que andes conmigo ¿me estás declarando? pues pero como que algo no cuadra ¿delate que andemos? sí, sí claro que sí como que esto me parece muy extraño cuatro meses después ya es tarde y franco no llega por mí oh yeah estás hablando al cel de franco deja tu recado no puede ser que franco ni siquiera conteste el teléfono estás haciendo ejercicio cariño oh no oh no ¿qué voy a hacer? yeah yeah lo siento franco pero ya no te puedo esperar más tengo que cerrar cerrar pero si es bien temprano ¿no? ya todos se fueron ¿cómo? ¿qué hora es? las 11 y 20 se me hizo tardísimo discúlpame se pasó a franco se le olvidó que íbamos a ir al cine me plantó otra vez me plantó y la plantó te juro que no lo vuelvo a hacer la película que quieres ver aún está en cartelera si quieres hoy podemos ir a verla no se trata de la película franco se trata del motivo por el cual me dejaste plantada ¿en dónde estabas? estaba haciendo ejercicio ¿por qué no me concentraste el celular? mira es que se estaba poniendo mamado mira no trates a mi idioma porque sé muy bien que estabas en el gym la verdad sí me clavé tanto en la rutina que se me pasó el tiempo 3 horas ¿estuviste haciendo ejercicio 3 horas? claro ¿no se te hace que es mucho? ah porque aparte del gym diario corres una hora por favor la hora ¿qué? ¿te parece que no tengo motivo para enojarme? amas más al gym que a mí ¿estás mal? si me enamoré de unas veces no es normal lo que tú haces perdóname que te lo diga pero yo creo que estás enfermo ¿cómo voy a estar enfermo si tengo cero grasa? yo estoy fuerte muy fuerte mira 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 tócale tócale está fuerte no sé por qué les afecta tanto que me hayas superado dejar de ser el niño gordo de quien tú misma se burlaba ese nombre es duro me parece bien que te superes pero te estás pasando yo creo que con una hora es suficiente mira Laura te quiero desde que íbamos en la primaria te he querido siempre pero no voy a dejar de hacer ejercicio por ti no quieras competir con el gym porque vas a perder 12 13 14 15 15 16 pues no no pasa nada no pasa nada Cantando libros a la basura que pasó ¿Qué le hiciste? Se tragó la espuma de peitar, hermano, no te preocupes Ernesto, no podemos seguir así Tienes que cambiar tu actitud o me voy a divorciar de ti No voy a permitir que destroces la vida de nuestros hijos Es que esa no era mi intención Entonces, enfrenta tus miedos y fantasmas del pasado Sí, lo sé, yo también ya me aburrí, pero a qué hora se acaba esto Te juro que voy a cambiar Este está muy aburrido, hay que pasar a otro ¿Qué pasa, pues? Ahora llega el doctor ¿Y luego? ¿Qué? A ver, esperen, ¿qué les da? Ah, reaccionó, sí, sí, también Ah, se me acorda de que ella pone mamá Sí, su hijo va a estar bien Con permiso No tragan pastillas, compas ¿Por qué te tomas mis pastillas? Exacto ¿Los anabólicos serán tuyos? Sí Los tomo para mejorar mis rendimientos en el gimnasio Ya se va a acabar la carna Lo siento mucho ¿Cómo sigue tu hermano? Ya está bien Pero yo soy el culpable de lo que pasó Las pastillas eran mías Y todos fueron felices para siempre Vigoflexia Oh, una, una La vigorexia Es una preocupación obsesiva por el aspecto corporal Lo que lleva a una adicción por la actividad física excesiva A esta exigencia Se suma un trastorno en la alimentación con una dieta poco equilibrada Esto puede ocasionar alteraciones metabólicas importantes Sobre todo cuando el vigorexico Consume esteroides que ocasionan cambios de humor repentinos Muy bien, chavos, no hagan ejercicio en la alimentación Pero no coman alabólicos Bueno, quizá que sea eso Ya, bueno, ya, ya se acabó Vámonos Vámonos Susana es culpada por la muerte de su hermano Bueno, eso es para el siguiente Chao